Gracias a la alegría que me alimenta el alma, gracias a la ternura que le da sentido a mi humanidad, gracias a la rabia que me hace levantarme del lodo y elevarme por encima de las ruinas, gracias a la fragilidad que me lleva a la fortaleza, gracias al enojo que me cuida de lo que no me cuida, gracias a la nostalgia que me recuerda de dónde vengo, gracias a la esperanza que me indica dónde debo ir, gracias al miedo que me recuerda que soy amor, gracias al amor que todo lo cura, que no quede ni un poro de la piel por erizarse, que no quede ni una lágrima por llorarse, que no quede ni una injusticia por gritarse, que no quede ni una risa por estallar, que no quede ni un solo instante sin amar, con todas las heridas, con toda la esperanza, con todo el dolor, con toda la pasión y toda la rebeldía, no negar ninguna emoción, nunca callarlas, porque toda emoción silenciada se enquista en el alma y se transforma en sombra.